Durante el fin de semana, la Policía Nacional en el municipio de Arauca logró la captura de dos personas por violación al decreto de las medidas sanitarias. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El pasado lunes festivo tuvimos la captura de dos personas, las cuales en hechos anteriores por incumplimiento al decreto municipal y presidencial, de igual manera del incumplimiento del aislamiento social. Las autoridades del municipio de Arauca manifestaron que la captura se logró en el barrio 12 de octubre de la capital araucana. Dos personas que se encontraban en el barrio 12 de octubre, estas personas se niegan al llamado de atención por parte de la Policía Nacional de guardar el aislamiento en su residencia, negándose a la identificación, a lo cual estas personas en un acto de intolerancia actúan en contra de nuestros funcionarios. Según el informe entregado por miembros de la Estación de Policía de Arauca, en el barrio 12 de octubre fueron agredidos tres patrulleros de la Policía. Lesionando a tres de ellos, los cuales se encuentran hospitalizados, por tal motivo se dio captura de estas dos personas, las cuales quedaron a recaudo de la Fiscalía. Las dos personas tendrán que enfrentar un proceso por agresión a funcionario público.